Muy buenas a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a Shovel Knight Treasure Road, a las aventuras de Plague Knight Vamos a ir a la guarida de Polar Knight, pero antes, pero antes de ir a ella, vamos a ver que hay la mansión de los campeones Con Plague Knight, que todavía no lo sé, la verdad, no sé si habrá algo, ¿qué pasa? Plague Knight, digo, hola patrón, aquí no está pasando nada sospechoso, ¿eh? ¿Cómo que? Hola patrón, ah, que son... ¿Es nuestro sitio? Uh, ¿qué está pasando? Ahí está, el alquimista de la orden, a por él, no podrá con todos Bueno Ok Ah, somos nosotros los que... no juegas ¿Somos nosotros? No puede ser Te reviento, ¿eh? A ver cómo hacemos esto Bien, bien Vale, nos está dando un poquito de daño, pero no pasa nada ¿Puedo hablar con ella? Sí Guardas, que no quede nada de él Perfecto, para esto pago mis impuestos Está ido un poco regular, ¿eh, chata? Ostras, los cuadros, ¿podemos romperlos? Pues no me importa, ¿eh? Entonces Ah, mira, y hay monedas, pues hay que romperlos Vaya que sí hay que romperlos Vale, ahí vamos a darle, fuera Bien, 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 bien Vamos a conseguir también Si es que quedan Habrá para romper aquí, ¿no? ¿No hay para romper? Sí, ahí Y... ¡epa! Eso es Me encanta lo de volar, ¿eh? O sea, lo de volar, lo de flotar más bien Ups Había ahí un ladrón Un ladrón, fue lo que iba a decir Vamos a coger esto Eso es Pasamos por aquí Me pregunto si habrá un sitio secreto aquí también Amigo pájaro, algo huele mal Creo que este lugar está encantado Puede ser Encantado de conocer No, por favor, Doc, para Eh, pues no puedo pasar ahí No, no hay... No puedo ir al sitio secreto de los Battletoads Ups Voy a investigar aquí Ups A ver Quiero cargarme a este tío Porque supongo que tendremos que dejar todo en... Oscuras, no lo sé Pero asumo que tendremos que hacerlo Vamos a ver Oye, pues está bien cogerlo de las... Uy, viste Ah, es verdad que algunos de los sitios estos Ups, ese se ha muerto Este que hice Gracias por destruir algunos de esos cuadros También para mí es catártico Catártico Eso es Nada, voy a dejarme ya de chistes malísimos Porque es que no es que sean malos Es que son terribles Venga, ven aquí Ven aquí, ven aquí Eso es Te voy a mandar a tu... A tu casa Vimba Bien Lo que no me acuerdo es donde están los sitios secretos Pero vale Vale, así vamos bien Más o menos Sobre todo lo que vamos a intentar es Bien Lo que me estoy dando cuenta Bien Oye, lo de las monedas es un puntazo Eso es Vale, no hay nada más aquí Bien Let's go Uf Vale Igual debería intentar No lo sé Bien Es que debería intentar a lo mejor Cambiar de bombas No lo sé Este está bien Buah, con el puño de Ryu y Ken Es mucho mejor casi Este está muerto Ya le queda Ah, no Este es más duro, es verdad Este es de los de oro Este es el capitán de la guardia real Ups No me esperaba, ya sepaba ahí Bien Definitivamente el puño del dragón este Es súper bueno Para aquí ni nada, ¿no? La música me recuerda a Indiana Jones o algo así Uf, que esos son pinchos, tú No me he dado cuenta, eh Casi la lío ahí Bien Aquí tiene que haber otro guarda, ¿no? Que tiene que quedar uno Míralo Estaba clarísimo Ya está, fuera Vale Me gustaría agarrar eso, la verdad Eso es Pues tenemos casi dos curas ya A ver Sobreentiendo Uy, el pollo Que no quiero perderlo Vale Sobreentiendo Sobreentiendo Que entonces Digamos, en la línea temporal del juego Plague Knight llegó aquí antes que Shovel, ¿no? Digo yo, vaya No sé Vale, pues Oye, 54 monedas, ¿eh? Nada, nada mal ¿Y esta qué dice? Espero que os pillen Matón sin entrañas Mira qué te digo Mira qué te digo Bailo en tu cara Bailo en tu cara Estoy muy mal de lo mío Vamos a romper aquí Todo lo que podamos y más Cuidado Uf Con el de oro Vale, fuera Bien Ahí tiene que haber Lo que hay Lo que hay Vaya Bien Oye, si conseguimos 60 Que no sé si las conseguiremos Pero bueno Haced cuanto queráis Pero no destruiréis los cuadros Son bellos y valiosos Mira, en tu puta cara, tío Es todo lo que tengo que decir Vale Ey, ya Pero un momento No me quiero ir, ¿eh? Nos rendimos Detenid vuestro ataque, por favor Pero no me quiero ir Quiero destruir más cuadros Espérate No te vayas No te vayas Nos rendimos Podéis quedaros con todo Cuanto habéis saqueado En vuestro asalto Y también este oro De hecho Entrenar con un villano Como vos Es bueno para la moral Hasta podríamos trabajar juntos Vale Quiero seguir entrando Uh, loco Quiero entrar La revancha Uff Venced a todos los guardias Y descolgad todos los cuadros En menos de 210 segundos Buah No Es que no puedo hacerlo No puedo hacerlo No me da tiempo En esos minutos No sé cuánto llevo grabado Ahora mismo Pero no me da tiempo Esto ya lo haré en otro momento Creo Pero bueno Es curioso Espero no haberme dejado nada En los dos últimos cuadros Eso Pero está bien Muy bien Pues vamos a por Polar Knight Ah no Vamos a entregar la partitura Vamos a entregar la partitura Rápidamente Tengo 6.700 de oro Eh No sé que puedo comprar Bueno Por lo pronto Vamos a hablar con Buzz No me ha dado Vale Creía que me iba a dar Bueno No pasa nada Percy ¿Qué pasa? Bien Vámonos Let's go Let's go Let's go Lo que sí podríamos hacer Es igual Comprar algún traje En la charca ¿Qué pasa Antonio? Eh Ayuda Pues Hmm Este no sirve para nada Le bota contra las paredes Los golpes enemigos No te hacen retroceder Vamos a comprarla Vamos a comprarla Uh Esta está chula Cuidado vuestro pico Plaga viviente A ver si necesitáis Que os bendiga de nuevo Ya Pero Es que creo que me gusta más este Además es que te escupe Tío Es asquerosísimo Vale Vale Vámonos Bueno Tenemos ya unos cuantas Cuantas pantallas hechas Vamos a hacer Polar Knight Este me cuesta un montonazo Pero Vamos a ver que tal se nos da Necesitamos 80 monedas ¿No? No me acuerdo para que era exactamente Oh Vale Bien Ok Lo que necesito Realmente es Ah 80 era para Mona Para investigar las nuevas Las nuevas técnicas Adiós Perrete Volverá a salir ¿No? Ya lo Ahí está Ahí está La así Buah Lo de Lo de Coger el El oro Con el Con esto Que Está genial Lo de absorber El oro Porque hago así Lo cojo todo Y me olvido Básicamente Bien 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 Wow Espérate Wow Espérate A ver ¿Dónde está? Aquí Vámonos Magnífico Vamos a ver ¿Qué hay ahí? A ver si hay otro topillo No ¿Hay comida? Bien Pero ahora nos va a salir Antonio Ya lo Ahí está Polmillo blanco Vámonos Wow Cuidado con este pavo Bueno Lo hemos reventado Bien fácil Vale Bien Me sorprende Bueno Se ha caído ahí Vale Vamos a tirar esto A ver qué cae Bien Más vida Uff Que casi la lío Antonio Mira el pavo este pegándome ¿Qué haces? La bombita Ahí no me da ¿No? Vale Abrimos Partitura No Dinero No está mal No está mal Vale Lo que quizá quiera Igual este ¿No? Porque Sí, este me hace vivir Pero Me gusta más este Aunque sea Espera, espera Vale Esa es Es que me parece Mucho más sencillo Aquí puedo tirar una bomba de humo Y asegurarme la Que no me maten Vale Todo bien Vale No tengo ni que hacer nada ahora Perfecto Vamos a ver qué hay aquí Uff Bomba de humo Let's go Es que me conozco Y voy a morir Sí, mejor Vale Ok ¿Otra? Quizá otra ¿No? Sí, ha servido Ha sido un poco de aquella manera Pero creo que ha servido Vale Esto tengo que hacerlo Bien Tengo que hacer el timing del salto bien Con muchísimo cuidado Vale Opinio Vale Ok Hostia Uff Cómo me la he jugado Chaval Me la he jugado muchísimo Vale Vamos a hacer Si no recuerdo mal Eso es Vale, vale Es que me pongo súper nervioso Con el plataformeo Yo no soy nada bueno Plataformeando Vale A ver el perrete Ahí Hostia Que el perrete ¿Qué dices, tío? El perrete patina sobre los pinchos ¿Cómo el perrete patina sobre los pinchos? Cuidadito ahí, eh Vale Ahora tenemos que coger Con mucho cuidadete Uff Se la ha hecho entera Ha vuelto el chuchi A ver Vamos a tirar aquí ¿En serio? Ahora Puedo tener Uff Puedo tener menos precisión Es imposible, ¿no? Vale Vale, pues ya está todo Bastante bien, creo Estamos a 10, eh Oh, tenemos aquí la reliquia Perfecto Vale, ahora Lo importante es No morir aquí Hemos hecho medianamente bien Bien Vale Ahí hay otro Aquí hay algo Lo vamos a ver Magnífico Me la ha jugado ahí, eh Vale, el cuerno Ya podemos darle a Chester eso Cuerno de guerra Vamos a dar Y ahora vamos a hacer aquí Lo propio Que no me fío de mí mismo Y la verdad No tengo ganas de De morir Ok Vale, ya estamos aquí Mira dónde estamos Joder el salto, chaval Vale, ahora con mucho cuidado De no liarla Vale Evidentemente Vale Flota Bien Necesitamos Ahora Coger Con mucho cuidado Eso Eso es Ya está Ya no necesito más Porque ahí no hay nada ¿Verdad? No sé por qué hago esto ¿Por qué me estoy jugando la vida Tan estúpidamente? Vale Uf, la bomba, chaval Esa bomba Tan sumamente gratuita ¿Puedo coger eso? Sí Joder De verdad que es lo mejor Que he hecho, eh Bueno, bueno, bueno Lo mejor que he hecho Ha sido ponerme el traje este De coger dinero Porque como tengo el problema De que hurraqueo un montón Esto acaba con mi problema De sentirme mal Por hurraquear No sé por qué hago esto El TOC, tío Tengo un puto problema El problema es el Polar Knight Eso lo estoy viendo ya No es Chester Pensé que era Chester Muy buena esa, eh Cómo me he comido Joder Uf Uf Vale Todo bien Todo bien por ahora Vale Tengo que volver Por ahí No pasa nada Creo que había Un checkpoint además Pues no lo hay Vale Pero este Muere fácil Vale 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 No Aquí no me la voy a jugar Por aquí ni nada ¿Verdad? Que no quiero No quiero comprobarlo De manera estúpida Aquí si hay algo Vale Uf Vivo al límite Oh no Puede ser Guau Ah pero esto no puedo utilizarlo ¿Yo? ¿Cómo que no puedo utilizarlo? What the fuck A ver No Si tengo que poder utilizarlo A ver En cascada A ver No Y tampoco en racimo Ni nada ¿No? No Uy En racimo es buena Tengo que probar más Tengo que probar No sé cómo hacer esto Se tiene que poder ¿No? Espera No será No Tampoco La explosión ¿Y bailando? No Bailando no Me temo Que no tengo ni puta idea Pero puedo hacerlo así Con el vuelo del halcón Bueno Mira ha servido Ostia Que puto raro es esto Tío Espera no A ver Vale Me vais a perdonar Es que me pongo muy tenso Uff Uff Me pongo tensito Bimba Ok Vale Pues ahora aquí Eso Uff Vale No se puede ser tan cabroncete No se puede ser tan cabroncete Me estoy sorprendiendo a mí mismo De que no me estén reventando la boca Vale Ok Vale Vamos a ver si pillamos a Arturo Vale Aquí tiene que haber algo Bien Comida Está de puta madre La verdad ¿Y aquí abajo había algo? No Menos mal Porque si no Rip Pero super rip Vale Por aquí no puedo pasar ¿Verdad? No puedo pasar por arriba No La risa va a ser Polar Knight Creo yo Uff Uff Creía que eso se iba a la mierda Se va a ir a la mierda Igualmente ¿O no? Bueno Vale Y ahí Vale No está mal No está mal Para lo que suelo hacer yo Bien Vamos a tirar La bomba P Bien Es más Voy a utilizar uno Ok Pues no vamos Mal Uff Vale Aquí tenemos que hacer El Este El en vaselina Bien Uff Odio Odio mucho A este bicho Vale Vale Y ahora Hostia No Uff Casi la lío Chaval Wow Uff Me he puesto Super tenso ¿Eh? Creía que estaba Muerto Vaya Básicamente Vamos Me he dado Por muertísimo Bueno Vamos allá Vale A ver que hay aquí Tenemos que encontrar a Chester Vale Joder Antes lo digo Vale Bien Bien Joder Bien Vamos a ver Que hay aquí Ya podemos hablar con Mona Para nuevas investigaciones Ya venga en bolsa Dentro de un vial Chester siempre tiene algo especial Vamos a ver Bonita reliquia Podría quitaros las de las manos Y daros algo un poco más interesante Let's go Poción de furia Daña a tus enemigos Al tocarlos Sin que te hagan retroceder Ojo esto está de puta madre Para pasar por sitios chungos Me estoy dando cuenta Que a nivel De la De la escala temporal Del juego Vale Que paso de Pikachu Malvado A nivel de la escala temporal Del juego Entiendo Que Todos estos eventos Tienen que ocurrir Antes de De Shovel Knight Quiero decir Vale Te puedes caer Sabes Me da exactamente igual Lo que hagas con tu vida Adiós Chuchi Quiero decir Con esto En Shovel Knight Se supone que Chester Te da Los Chester te da Las reliquias Pero esas reliquias Te las da Porque Previamente Las hemos Conseguido Con Con Plague Knight O sea Las estamos Consiguiendo Con Plague Knight Y es Plague Knight El que A ver Como hacemos esto Voy a saltar Por aquí Creo ¿Puedo subir aquí? Uff Que poco me gusta Esto A ver Vamos a hacer En Vaselina Vale Si Esa es Vale Vamos a hacer otra vez Esto Que es lo que me Vale Estoy super nervioso Que estas partes Vale Aquí si que tengo Aquí si que me pongo nervioso Porque no tengo como Ahí está Uff Que buena Está mal que lo diga yo Esa es Uff Vale Ya puedo poner otra vez El normal Vale 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 Cogemos eso El oro ese Me da exactamente igual Pero No voy a coger igual Porque soy una Ansias Y lo quiero Ala Vamos Arriba Bien Ok Vaselina Bien Joder Es importantísimo Tener ese envase Vamos a cogerlo Es que me encanta Poder cogerlo Uff Creo que si me caía ahí De todas maneras No era el fin del mundo Pero bueno Vaselina otra vez Si Perfecto Magnífico Vamos a hacer esto Bien Voy a pasar muy fuerte De ese Eso es Vaselina Por aquí ni nada ¿Verdad? Ok Vale Vale Tengo curiosidad Porque por ahí a la izquierda Supongo que hay algo Pero quiero abrir el cofre ese Antes Vale Bien Yo creo que ahí arriba Había algo Si no recuerdo mal Bien Hay una partitura Que me viene Perfecto Vale No es difícil de coger De todas maneras Vamos a poner eso Vale Buah Lo de coger La pasta Así es Brutal Ups Casi da lío Vámonos Chuchi Adiós Los chuchis son un poco pesados Bueno Ahí no me pueden hacer nada Uff Vale Ahora Ups Hostia Me ha mandado una hostia A mi casa Otra vez Bueno Esto es lo de menos Lo importante Ahora es Coger la partitura A ese tío Me da exactamente igual Ahora A ver Oh mierda Buah La ha vuelto a liar No llego ni de coña No Adiós partitura Rip No llego ni de coña Vale Bueno pues la partitura Habrá que venir en otro momento Porque hemos tenido Un fallo técnico Vámonos Y no pasa nada Creo que hemos llegado ya Nos tamán A ver que hay aquí Basta Bueno pues esta se va a ir a la mierda Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De magia nos vamos a poner Probablemente La poción de furia A ver que tal Es que no me acuerdo Polar Knight Era jodido Vale bomba El envase normal La mecha La estándar La estándar Como era lo de La explosión esta Pólvora de pólvoras ¿No? Este Este creo que me va a venir bien Vamos a probar Contra Polar Knight A ver que tal Albricias Caballero barbudo ¿Tenéis los oídos tapados? Alfeñique Adivináis a que he venido ¿Verdad? Requiero algo que poseéis Nunca me habéis gustado Mago Máscaras Libros Trucos baratos No sois más que un alfeñique Vaya Que humor Pongamos fin a esto Con una pelea De bolazos de nieve Ok Bueno Vale Joder Bueno Está a punto de morir Uff Me ha costado un huevo Casi me revienta Sobre todo tenía miedo Por los pinchos Pero bueno Ha ido bien En el fondo ha ido bien Ha sido la pelea Más absurda del mundo Me parece que es más fácil Con Plague Knight En general Me he pasado esto Sin que me maten No está nada mal Me lo he hecho la primera Cualquiera lo diría Ay Bueno Vamos a ver que tal Hola mona Que pasa Tenéis la máscara Llena de carámbanos Estáis bien Que ha sucedido Hola Knight Ha sucedido Ahora mismo No le haría ascos A una playa tropical Mona Quizá cuando esto Haya acabe Será haya acabado Pero centrémonos Casi lo tenemos En que vamos a trabajar Vamos a investigar Vale Y si hay unos cuantos Juguetes nuevos Pero aún tenemos que fabricarlos Necesitaremos 80 Criptomonedas Para materiales Let's go Bien Eso va a estar Retirados un poco Mientras pongo Mi hipótesis a prueba Vamos a ver Nos hemos quedado Con 7 monedas Pero Todo bien A ver que tal Ha sido fundamental Ir a la sala de campeones Creo yo Vaya Es toda mi libreta Gracias por ayudarme Tanto en mi investigación Significa mucho para mi ¿Qué es esto Que pone en el margen? La verdad es que No estoy segura Probablemente no funcionaría Ni aunque consiguiésemos Todas las criptomonedas En fin Eso es todo Contemplad vuestro arsenal Completo Pues ahora Cuando tengamos todo Iremos a Las pantallas Que no hemos podido Conseguir todavía Envase lanzador Lanza bombas cerca de ti Envase boomerang Adelante, atrás Adelante, atrás Interesante Pólvora de bengala Lanza chispas dañinas Pero el envase Sinoku Ah, el envase No es No, ¿cómo? Echa de impacto Explota el contacto Este es bueno, ¿eh? Explosión torpedo Dispárate contra tus enemigos Y derríbalos Vale Pues vamos a coger Envases nuevos Que me interesan Este también Puedo pillar Vale Me da igual el boom Me interesa esto Perfecto Y ya solamente me quedaría el boom Pero no importa ahora mismo Ah, bueno, espérate Igual puedo hacerlo con la partitura Ah, y me falta una Como me quede No, de todas maneras No lo hubiésemos conseguido Creo Pero bueno Vale Vamos a darle Vamos a darle eso Vale Y esta no podía Ups Esta no podía darme nada más ¿Verdad? Nada Ya tenemos todo Nada Tenemos todo lo que teníamos Vale, todo bien Bueno Pues no está mal, ¿eh? No es que Ya tenemos Seis esencias Y... Bueno Es el momento quizá Ahora que tenemos Los envases que nos faltaban Probaremos Porque ahora es probablemente La pólvora Qué guay, tío Tenemos ya todas Las mechas Las pólvoras Los envases Nos quedan las explosiones Nos queda la última La de lanzarnos en plan torpedo Pero Lo importante creo yo Es que ahora creo que podemos acceder A... Black Knight Venga, vamos a matar A Black Knight Oh Mona Esto se está poniendo Muy peligroso No puedo perderlo Os recompensaré Como queráis Hacedlo, por favor ¿Por qué iba a ayudar A ese miserable lunático A conseguir poder Y angatusar a la maga? ¿Por qué os importa tanto? ¿La maga? ¿Estáis de broma? ¿Estáis tratando De elevar el precio? Bueno, ese es el otro tema No se me puede comprar A ningún precio Oh ¿Qué hacéis aquí? Con que la maga, eh? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Dejad que os pregunte algo Black Knight ¿Dónde encajo yo En vuestros planes? ¿Somos compañeros? ¿Algo más? Te voy a decir una cosa Black Knight Yo me quedaría con Mona, eh Esperad Yo... Yo... Mirad que despojo Apenas puede responder ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pelele! Todo este tiempo He pensado que teníamos algo ¿Y me habéis estado utilizando? Necesito tiempo Para pensar sobre esto Pero Mona ¿Maldito Black Knight? ¿Serás meterme en todo? ¿Qué bicho le ha picado? Pero vuestros problemas Se acaban aquí Y habéis seguido amenazando A la hechicera Probad mi acero Vamos a ver Black Knight, tío Es muy pesado, eh Un momento Eh... A ver, vamos a probar El envase Boomerang Igual va bien ¿Pólvora de bengala? No Vamos a utilizar la pólvora De pólvoras Que mola Y con el que explota En el contacto Está guay Vamos a probar ¡Uh! Pero esto es un pepino, ¿no? Toma esa ¡Viva! Me ha reventado la cabeza Pero... Nosotros le hemos reventado A él también Oye, pues estamos a punto De conseguir la pasta, ¿no? Para el... ¿Era 3.500 o 3.000? Creo que era 3.500 Y todavía no tenemos suficiente Pero bueno Ha estado intensito ¿Mona se ha ido? Mona, ¿a dónde ha ido? ¿What? ¿Persi? Pero, Persi Lárgate de aquí Me encanta hacer eso Oye, Mona ha salido pitando Ha pillado sus cosas Y adiós ¿Se encuentra bien? No, no os preocupéis Persi sigue aquí Para lo que haga falta ¿Se ha ido de verdad? Pero... 4.000 O sea que no podemos Pero... ¡No! En realidad es un baile de pena Bueno, pues... Habrá que buscar a Mona Vale Bien, pues en el siguiente episodio Lo que vamos a hacer es Ir a la mina Ir al bosque este De Truchanzana Pistibosque Y... Deberíamos coger también El Temblorarium Igual lo repartimos Pero el siguiente Caballero de la Orden Sin cuartel Al que tenemos que vencer Para conseguir su esencia Es... A Tinker Knight Así que iremos aquí A la Torre Mecánica En el siguiente episodio Pero por ahora Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Muchas gracias por haberlo visto Ya sabéis que si os ha gustado El episodio Siempre agradezco Que dejéis un me gusta Compartáis el vídeo Dejéis algún comentario Y si no estáis suscritos Bueno, pues es un buen momento Para suscribiros Si os gusta el contenido del canal Y no olvidéis De darle a la campana Para que os notifique Cada vez que hay un vídeo nuevo Yo os recuerdo también Que hago directos en Twitch En twitch.tv Barra Carmador De lunes a viernes Pero si queréis saber Toda esa información Para no repetirosla por aquí Lo único que tenéis que hacer Es mirar en la descripción Que tenéis el enlace a mi canal Y también el enlace a mi cuenta De Twitter Donde aviso Cuando estoy online Fuera de mi horario habitual Nada más por ahora Espero que seáis muy felices Que tengáis muy buen resto de día Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta entonces Chao, chao Chao